¡Qué chulas! Ahí, vías de tren. Toca parar. Asaf tendrá vigías por toda la zona. Mejor pecar de precavidos. Vale, vale, vale. Y luego perdemos el colmillo. Puedes quedarte atrás si lo crees. Vale, vale, vale. Menos hablar y más andar. ¿Y después de tanto tiempo con Asaf no sacaste nada sobre los compradores? Lo intenté. Asaf es cauteloso. Casi nunca hablaba de negocios conmigo delante. ¿Por qué será? Confiaba lo bastante como para creerme un experto en esa mierda de Hoysala. Hoysala. Y en eso también. Por cierto, gracias por mantenerlo ocupado. Sí, ya sabes, quería conseguiros tiempo, por si acaso veníais a por mí. Pues claro que sí. En serio, gracias. Ya me daba por muerto. No lo hubiera permitido. Tu hermano no habría dejado de darme el coñazo con eso. Encontré las vidas. Vale impresión ver esas estructuras modernas tras las ruinas de Hoysala. Bueno, eso es británico o portugués. Del XIX, sí, no tan moderno. Mierda. ¿Dónde está? Está dando la vuelta. Asaf nos cree muertos. Intentemos que sigas. ¡Eh, Nadine! No tenemos confianza para usar el nombre. Sí, vale. Tienes que también trabajaste para Asaf. ¿Cómo llevaste lo que me torturó? ¿Qué? ¿A qué te refieres? ¿Te torturó? Ah, sí. No dejaba hablar de sí mismo y de su causa. Que ya lo entiendo, tío. Que no me tienes que vender la moto. Que estoy aquí para sacar unos pavos. No soporto cuando la gente parotea. Ya, ven. ¡Ah! 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 Vamos, ¿eh? Por aquí. ¿Te has vivido? Debí traerme un machete. ¡Ah! ¿Una ayudita? Sin problema. No, detrás de ti. Muchas gracias. ¡Vaya! ¡Venga! 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 ¡Ah, sí! ¡Ja, ja! ¡Hostia puta! A ver. ¿Estás ahí? Bien. Estoy bien. Voy detrás de ti. ¡Ah! ¡Tampoco! ¡Ah! 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 ¿Dónde está Sam? No creo que tenga cuerda. Ah, sí. Se me olvidaba. Puede solucionar. ¡Gracias por ver el video! ¡Sam! ¿Dónde estás? ¡Ya voy! ¡Ey! ¡Esto podría servir! ¡Me cago en la leche! ¡Cómo pesa! ¡Vaya! ¡Vamos! 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 ¿Tampoco? ¿Vivió una pieza? Sí. Es equipo. Vamos. Aquí estamos expuestos. ¿Sabes? Me siento mucho más seguro con ella cerca. Nadine, a ver si podemos usar algo de arriba. Ya voy yo. No, tranquilo. Vamos, chica, que yo te subo. Intentaba ser caballeroso. Mira y aprende. ¡Arriba! ¡Vamos! ¿Ves algo allá arriba a lo que subirnos? ¿Como un cajón o algo? Esto servirá. ¡Ah! ¡Bien! ¡Lo tengo! ¡Vamos arriba! ¡Adelante, Sam! La edad antes que la belleza. ¡Ah! Eres tan amable. No. Solo le preocupa que le dé una patada y te deje aquí abajo. Vale. ¿Qué tal si voy explorando por delante? Yo no lo dejaría, la verdad. Sí, bueno, se va suave. ¿Sam? ¿Ves el modo de avanzar? Más o menos, pero necesitamos... Oído, cocina. Voy. Es algo precario. ¡Ah! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Vale! ¿Estás bien? Sí. Genial. Voy a coger el gancho de la viña. Tengo una idea mejor. No te muevas. ¡Vamos! He dicho que no te muevas. Increíble. ¡Eh, Chloe! ¿Me dejas tu cuerda? ¡Claro! Pero yo primero. No te preocupes por mí. Lo siento. Sí, sí. Déjame la cuerda, por favor. ¡Hecho! Hay una cueva ahí arriba. Tal vez sirva de atajo a las vías. Supongo que ella va primero. ¿Por qué no vas delante y me dejas la cuerda? De acuerdo. La próxima vez, tráete tu maldita cuerda. ¡Cuidado! ¡Vamos! 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 ¿Qué es este? Vale, bien. Solo son unos pocos. Probablemente podamos... Espera. Ese asad no se anda con medias tintas. Va a ser todo un espectáculo. Hijo de puta. ¿Shortline? ¿Qué demonios hacen? Ya nos libramos de todos estos tíos. Eh, Sam. Yo solo... ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Porque te necesito bien. ¿Estoy bien? Vale, señoras. Esto es lo que haremos. Yo me encargo del de la derecha. Vosotras vais y... ¡Dijo que estaba bien! ¿Qué tal mi improvisación? ¡Sí! ¡El peña de oro para ti! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vengo con la escopeta! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, creo que ese era el último. Nadine, ¿podríamos hablar? ¿Qué? ¿Yo solo sigo tu ejemplo? Sí, pero... Tal vez, tal vez no. Veámoslo. ¿Estás bien? Ya. Creo que podemos meternos por aquí. Échame una mano. Voy. Fraser, tú delante. Gracias. No va a ir dentro. Bien. Casi hemos llegado al apartadero. No queda mucho. Venga ya. Ya. ¡Oh, Dios! ¡Mierda! Ese viaje era realmente necesario. Vale. Y ahora... Casi en el apartadero. Por los huevos de Satán. ¡Está viva! Nadine está aquí. ¿Estás bien ahí abajo? Sí, hasta que Sam me hizo imaginar los huevos de Satán. ¿Dónde estáis? En la torre de radio. Nadine, ¿ves algún modo de subir? Fraser, buscaremos algo a lo que puedas enganchar tu cuerda. Vale, tenemos un plan. Tengo algo para ti. Pon esto contra ese puntal. Lo estoy haciendo. Ya, vale. ¡Arriba! ¡Eso no suena bien! ¡Eso no suena bien! ¡Dios! ¡Sube aquí! ¡Va, va, va! Sam, cógete a esa barra. ¡Lo estoy haciendo! ¡Ah, mierda! Tío, bastante resistente. Gracias a los dos. Bien hecho. Sí, no está mal. Y eso que fue, idea suya. ¿Y nunca oíste a Asaf hablar de Shoreline? Lo juro. Lo único que oí a sus hombres es que el ejército indio les había cortado los suministros y que buscaban ayuda exterior. Asaf estaba desesperado. Sí, y Shoreline acepta dinero de cualquiera. No te ascos. Es decir... Olvídalo. Es verdad. ¡Hala! Podemos usar eso para subir el muro. Te ayudo. ¿Sabes? Esto podría funcionar y todo. Sabes que podrías ayudar, si quisieras. Todo bien. Lo tenéis controlado. Atascada. ¿Me ayudas? Claro. ¡Ah! La vía está alineada. Volvamos al vagón. No me lo esperaba. ¿Todos bien? Estoy bien. Sí, pero se acabó el camino hacia arriba. Sí, aunque igual hay un modo de pasar. No, no sirve. Este camino está bloqueado. Genial. No podemos parar ahora. Un poco alto. Sam. Tú puedes alcanzar esa escalera. Vamos. Yo te aupo. Yo te ayudo. ¿Cuántos más, mejor? Sí. Yo... Yo... Yo no tengo problema, claro. Cuanto quieras. Esa más de lo que parece. ¡Oh, mierda! Perdón. ¿Hay escaleras de repuesto arriba, Sam? Echaré un instante. Vaya dos días de locura, ¿eh? Sí, bueno. Nunca hubiera imaginado que Sam Drake volvería a mi vida. Verás, yo tampoco estaba segura de poder confiar en ti. Tenía que ponerte a prueba. ¿Eso incluía hacerme esperarte dos horas en una zona de guerra? Fue una prueba de paciencia, seguro. Mira, en ese caso simplemente llegué tarde. Había una chiquilla en el mercado que me vendió un pañuelo. No aceptaba un no por respuesta. Muy creíble. Vosotras, volved a las vías. He encontrado algo aquí que nos servirá. ¡Sí! ¡Voy! Vale, Sam. ¿Qué tienes? He encontrado un cajón. ¡Ah, yo te digo! Voy a empujarlo hacia abajo. Espera, solo no es lo bastante alto. Ah, vale. Bien visto. Vamos a traer el vagón. Nos vemos a mitad de camino. Muy bien. Eso es darle bien a la mocha. ¿A quién? Pues la cabeza. La mocha es una... Es como el cerebro. Me imaginaba otra cosa. Era un cubrido, por el amor de Dios. ¡Ah! Ahí vamos. El viejo cambiador. Las dos lo estáis haciendo genial. Vale. Lista. De acuerdo. Bombas fuera. ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡Vamos arriba! Su turno, Miss Ross. No me llames así. Bueno, es cortesía profesional. Pues en ese caso, llámame señora. Sí, no puedo. No puedo hacerlo. Ah, eso no lo había visto. No puedo. Mira. Ya casi estamos. Sam, ¿puedes usar mi cuerda? Adelante, que él use la norma. Sí, el club de la fuerza. Es un honor. No puedo. Bien. ¡Lдж, chico! ¡Sie, chico! ¡Sie, chico! ¡Hum! ¡Hum! ¡Suscríbete! 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 ¡Despejado! ¡Vamos! Ten tu cuerda. Gracias. Vaya, esto se pone cada vez mejor. Entre los hombres de Asap y Shoreline habrá al menos 25 tíos ahí. Espera, ¿qué hay en ese cajón? ¿Armas? ¿Munición, tal vez? Tal vez. Creo que Shoreline no traficaba con armas. No, lo hacían. Que le den al cajón. ¿Y el colmillo? Ahí está Asap con... Orca. ¿Quién? Era mi lugar teniente. Recuerdo a ese tío. Sí, ahí está con ese pelazo que me llevaba. ¿Verdad? Lo pilla. Vale. Vale, trato cerrado. Ese orca tiene el colmillo. Le aliviaremos la carga. Eh, oye, 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 espera. ¿Y qué hay del plan? Como decía, hay más de 25 tíos ahí dentro. Relájate. Vivirás más. Qué orgullosa estoy. ¿Qué coño? Quedad el seguro, tíos. No hay noticias de los vigías, así que toca limpieza. Mucho cuidado con la señorita Ross. Recibido. Madre mía. El helicóptero está en el aire. Pues adiós a nuestro colmillo. No. No. Será que está bien. Quiero ir a casa. ¿Linda? Nosotros. Vamos a hacer bajar a ese cabrón. Esos rebeldes son zumbados de los que molan. Y espero que estén bien financiados. Ya, ya, ya. Ya casi me he fundido lo de la isla. A mí me quedan poco. Mi hermano siempre me dice que tengo que invertir. ¿Tú? ¿Invertir? Buena suerte. Ya. No entiendo la mierda de lo que hice. ... ... ... Esto está demasiado tranquilo. ¿Qué pasa? ¡Ha caído uno nuestro! ¡Andan por aquí! ¡Ven a la zona y búscame un objetivo, tío! ¡Cuandita sea! ¿Alguien sabe algo? ¡Tenemos otra baja! Están aquí. Acabemos el trabajo. ¡Restregaos! Yo vigilaré desde aquí. ¡Suscríbete! ¿Alguien los ve? Están aquí, seguro. ¡Venad la palabra! ¡Por poco! ¡Suscríbete! 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 ¡No puedes ganar! ¡Los he visto irse por ahí! ¡Les digo! ¡Es un fiamil! ¡No lo vas a ganar! ¿Hace falta? ¡Acabad con ellos! ¡Derribalo! ¡Todos se siguen vivos! ¡Nadie se los cae aquí! ¡Sí! ¡No! ¡Mierda! ¿Cómo siguen volando? ¡El blindaje aguanta! ¡Atención! ¡No veo más explosivos! ¡Ah! ¿Queremos un plan B? ¡Orca no debe escaparse! ¡El Wap-Taking vamos a hacer! ¡Atención! ¡Atención! Creo que los despistamos. ¡Atención! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Ancimet! ¡Yandas! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Fraser! ¡Lograremos enganchar las cuerdas al helicóptero! ¿Crees que es seguro? ¡Párate! ¡Vamos! ¿Alguna señal de ellos? No, nada. ¡Hay que buscar el modo de bajar ese helicóptero! ¡Vale, nos hemos despistado! ¡Cuidado, ahí arriba! ¡Vale, arriba! ¡Vale! 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 ¡La puerta! ¡Allá vamos! ¿Listón? ¡Listón! ¡Ay hola! ¡Basta! ¡Mierda! ¡No! ¡Mierda! ¡Mierda! Coge el colmillo antes de que se derrita. ¡Eh! ¡Grado! ¡No! Señora, vaya, te veo bien. ¿Qué coño has hecho con mi compañía? Hacerla rentable, para empezar. Era una pregunta retórica, cielo. Debía acabar contigo en esa maldita isla. Debiste hacerlo. Nos habría ahorrado verte huir con el rabo entre las piernas. Vale, vale. Ventilad la mierda en otro momento, ¿eh? El colmillo, venga. ¿Vosotros? ¿Socios? O tienes una memoria lamentable o estás más desesperada de lo que creía. Vaya, hoy me están dando por todas partes. Yo no he acabado vendiendo armas a insurgentes desarrapados. Así que es eso, ¿eh? Es eso. Nunca piensas a lo grande. ¿De verdad? ¿Creías que iba a cambiar esto por munición? Me importa una mierda. ¡El colmillo, vamos! Y un huevo. Os vais a perder los fuegos. No lo diré otra vez. Vale. Pilla. ¡Pistola! Buen tiro. Gracias. El patrón un poco amplio, pero... Aparta de una vez. Vale. ¿Te importa si veo eso un segundo? Un tercio de eso también es mío. Tu parte sale de la de Chloe. Vale. Sé que eres nueva en esto, pero no es así como funciona. Considéralo un cargo por servicios. Espera un segundo. Es una bomba. ¿Qué? ¿Qué? Ah, Dios mío. Asaf ha cambiado el colmillo por una bomba. Los fuegos. Esto... Esto es gordo. Sí. Las vías pasan bajo la ciudad. Por el mercado. Pues vamos a cualquier ciudad. Y avisamos a las autoridades. Será tarde. Si explota, matará a miles. Y... Es una auténtica lástima. Pero ya tenemos lo que buscábamos. Yo... ¿Qué? No estarás pensando en seguir ese tren. Vale, genial. Genial, ¿y tu plan? En esta organización eso no parece un requisito. ¿En serio vas a dejarla ir? No, yo... Creo que tiene razón, ¿no? Joder, no sé, ¿vale? No es nuestra guerra. Tú lo dijiste. Aunque alcances ese tren, ¿luego qué? No puedes desactivar la bomba. Cierto. Bien. Así que llamamos a las autoridades y... No es nuestra guerra. Es mi guerra. Si esa bomba explota en la ciudad, habrá una guerra civil. No puedo largarme. Estoy harta de largarme. Morirás. Lo soportaré. Eh... Guárdame mi parte del colmillo, ¿vale? Por si acaso, ¿eh? Bueno... ¿Qué? ¿No vas a dejarme ahí con ella? Sal. No. Yo voy delante. Eh... Vale. Yo iré atrás. ¿Qué?